saludos cordiales queridos compatriotas vamos caminando por aquí en la 181 para hacer la invitación de sumarse al plan c está 2 de junio compañeros para que se sumen a participar y apoyar el segundo piso de la transformación de nuestro país recuerden que de nosotros depende que continúen así es que compañeros pues vamos a darle todos con el plan sea apoyar a la doctora claudia shimbau recuerden que este 2 de junio hay que estar temprano también en los consulados correspondientes y de aquí el de la ciudad ciudad de nueva york pues hay que también hay que estar puntuales para que alcancemos votar para los compañeros que no se registraron para votar yo ya también ya voté ya mi voto va de regreso pero para los compañeros que no alcanzaron tienen que estar pendientes y puntuales compatriotas recordarles que nuevamente para que continúe la transformación con el segundo piso recuerden que de nosotros los que estamos radicando fuera no estamos allá pero nuestra o nuestro voto contará como si estuviéramos allá para el beneficio del país compatriotas así es que compañeros sin más que decir pues vamos a continuar todo esto es para que recuerden que nosotros andamos desde el exterior siempre participando